La otra noticia es una investigación periodística que publica a partir de hoy, Confidencial, sobre los invasores de tierras que mantienen ocupadas más de 5.000 manzanas en distintos departamentos del país. La pregunta que intenta responder esta investigación es ¿Quiénes son los tomatierras? Que en algunos casos han empezado a lotificar terrenos que no son suyos y en otros han intentado extorsionar a sus dueños demandándole una suma de dinero millonaria para que estos recuperen sus propias propiedades. El caso más escandaloso es el de las tres fincas de Doña Esperanza Lacayo de Gili en Rivas, que fueron ocupadas por 40 hombres armados. Y ahora resulta que el líder de los tomatierras, de seudónimo Félix, le está pidiendo a la familia Gili que le pague 5 millones de dólares para que pueda recuperar propiedades que les pertenecen desde hace más de 200 años. En cualquier país en que existe un mínimo respeto por el Estado de Derecho, estos tomatierras armados estarían detenidos y procesados por las autoridades. Pero aquí no solamente operan con la complicidad de la policía, sino que además reciben órdenes directas del Frente Sandinista. Y aunque es cierto que también hay tomatierras que son precaristas y padecen de una genuina necesidad social por el enorme déficit de viviendas que existe en el país, muchos de ellos fueron usados políticamente por el partido de gobierno. Primero los reclutaron para que fueran a atacar los tranques, con la promesa de que recibirían tierras a cambio. Después les cobraron entre 100 y hasta 200 dólares por un lote de terreno. Y finalmente, cuando ya no los necesitaban, los descartaron y fueron desalojados. Esa es parte de la investigación sobre los tomatierras que publica hoy Confidencial